Hola, se acaba de ir la luz por segunda vez en la mañana de hoy domingo, domingo 6 de diciembre, día de la constitución. En Jerez, no lo sabemos, en la barriada mía, con toda seguridad, porque se va constantemente, cada día, cada día cortan la luz un rato. Ha habido días que la han cortado a las 10 de la mañana y hasta las 2 y media no han vuelto. Y se ha abierto una incidencia y no hay luz, no hay luz, mire. Estoy dando un interruptor. Acaba de volver. ¡Eh! Acaba de volver. ¡Bien! Bien, pero claro, estaba subiendo un vídeo y se ha jodido. Se ha jodido. Entonces el otro día llamé a Endesa, la de la actitud azul. Que por cierto, yo siempre he pensado que la actitud azul es la de los labios cianóticos en invierno, cuando se va la luz y te cagas de frío. Esa es la verdadera actitud azul de Endesa. Y llamé y me salió una colombiana, supongo, o puertorriqueña, no lo sé, y le dije que si no se avergonzaba de trabajar para una compañía española. Porque yo era español y me avergonzaba de Endesa. Y aquí lo digo públicamente. Estoy avergonzado de ser español porque Endesa es española, no por otra cosa. ¿No les da vergüenza a los de Endesa hacer esto todos los días? ¿Todos los días? ¿Y por qué hacen esto? Pues porque pagan menos impuestos. Los cortes de luz ahorran, yo no sé, que hay una serie de tramos de gasto de luz. Y me lo explicó un tío que sabe de esto. Yo no soy capaz de explicarlo. Y me dijo que ahorran impuestos. Entonces nos joden vivos a los ciudadanos, a los que, los clientes, no los ciudadanos, los clientes, para ganar dinero ellos. Y pagarse sus pedazos de jubilaciones anticipadas estas que se pagan. Así que soy muy feliz porque, miren, hay luz otra vez. Hace un momento no la había. En fin, pues soy muy feliz. Hemos regresado de la Edad Media. Adiós. Adiós.